¡Suscríbete al canal! Esteban Martínez logró la dorada. Jennifer Rodríguez también se bañó en oro en 200 metros pecho. En total, El Salvador logró 14 medallas de oro, 12 platas y 12 bronces para un total de 38 preseas. Igual que Panamá, pero los canaleros son los ganadores por una medalla más de oro. Este... y nunca tuve una mente negativa. Entonces dije, no Vanessa, tú puedes dar una medalla de oro para El Salvador. Y así fue como lo logré. La modalidad de lucha también obtuvo preseas. Con Herbert Guardado en 36 kilogramos se logró medalla de oro. Así como Roberto Navidad en 53 kilogramos y José Daniel Flores en 38. Mientras en 59, Jefferson Villanueva obtuvo la plata. Igual que Edwin Hernández en 42 kilogramos. Ya la final fue un poco más difícil porque sabía más técnica el combatiente. El otro oponente va, pero logré ganar planchándolo. Eliseo Salvadoreño se jugó la medalla de oro en fútbol masculino contra Panamá. Mayer Gil anotó primero para los nuestros en esta jugada. Pero los canaleros aprovecharon este córner para empatar. Y la mala tapada del portero para remontar 1 a 2. Y los nuestros se quedaron con la plata. Este viernes el fútbol femenino puede ser campeón si vencen a Panamá. Un partido muy complicado. Ellos fueron mejores que nosotros en esta vez. Nosotros dimos todo lo que pudimos. Seguimos con la frente en alto, ¿verdad? Hicimos lo que pudimos. Intentamos, pero no se pudo, lamentablemente. Aunque habrán otras oportunidades. En atletismo, en la modalidad de 300 metros planos, Fernando Rivas con tiempo de 38.50 segundos fue medalla de oro. Mientras en relevo 4 por 100 se ganó la dorada en femenino. Con Cintia Bocanegra, Jenny Fernerio, Génesis Velázquez y Natalia Armendares. En masculino, Everder Hernández, Luis Jovel, Antonio Sorto y Fernando Reyes. También hicieron sonar el himno salvadoreño con el oro en el 4 por 100. Además se lograron medallas de plata en lanzamiento con jabalina. Con Nicole Pacas, Luis Samael Jovel en 300 metros planos. Cintia Bocanegra y Jonathan Cárdenas sumaron en salto alto. En total, el atletismo ha logrado 12 medallas a falta de la jornada del viernes. Me siento muy feliz de haber ganado el primer lugar porque primeramente era mi meta ganar el primer lugar en los relevos. Y me siento muy agradecida con todas las personas que nos apoyaron. Sí, lo conseguí gracias a Dios y que me dio la fuerza y los regaños de mis entrenadores. Sí, que estuvo muy bueno. ¿Qué te dicen tus entrenadores? ¿Qué te decían para esa prueba? Ahorita me cae mi entrenador que me sirvió el regaño de quitarme el teléfono y hasta me salió arruinando. Pero bueno, así vamos. En el atletismo de lograrse en la medalla 15 se estará convirtiendo esta delegación en la más ganadora en la historia de los Juegos del Codicader para El Salvador. Desde Tegucigalpa, Honduras, para Canal 33, Milton Aparicio.